Tal vez fue mi falta de tiempo O fueron los tantos silencios Que nunca dejamos hablar Tal vez se cansó la paciencia Y a ti se te olvidó que yo iba a llegar Y ya no quisiste esperar No hace falta que te diga o que me digas que hicimos mal Sería más fácil y no No voy a fingir que no duele Saber que no fue suficiente Saber que por más que lo intenté No puede evitar que acabó Sería más fácil odiarnos Porque es imposible aceptarlo Que a todo lo que planeamos Debemos decirle adiós Tal vez me llene de temores Tuvimos momentos mejores Que ya no podrán regresar No hace falta que te diga o que me digas que hicimos mal Sería más fácil y no No voy a fingir que no duele Saber que no fue suficiente Saber que por más que lo intente No puede evitar que acabó Sería más fácil odiarnos Porque es imposible aceptarlo Que a todo lo que planeamos No hace falta que te diga o que me digas que hicimos mal No hace falta señalar o que culpemos a nadie más Sería más fácil Sería más fácil Sería más fácil